¡Hola! ¡Hola amiguitas amiguitas! ¡Bienvenida a un nuevo video con Ruela and Family! Y si estás viendo el video, ¡suscríbete a mi canal! Bueno, es aquí con la Marisa y con mi hermana, porque vas a hacer 24 horas comiendo cada uno de un color, un color blanco, yo soy el rojo, la marisa amarilla y el balón blanco, vamos a ver quién va a ganar, de los tres, vamos al lío señores, ahora volvemos, amigos, empezamos con el desayuno, y damos juntos, A la de una, a la de una, a la de otra, y me va a aparecer con el desayuno en la mesa, a la de una, a la de dos, y a la de tres, wow, mirad chicos, todo es rojo, mirad chicos, que piña para piña, para el piña y para la piña, marido, yo creo que te vas a comer un piñazo, mira, piña para el piña y la piña, ya, esto por la mañanita, no es, ¿eh? Bien, ahora, de bebé hemos encontrado batido, ven que me lo había, me lo he encontrado, me lo he encontrado, esto, es de plata de fresa, no, pero eres rojo, me lo he dejado, ya lo de abrido, me has notado, un plataniti, un plataniti es muy saludable, y la bebida es lexi, y lexi, y también tiene aquí nocilla, entre chicos, es blanca, es super blanca, mira, te lo puedes comer, con qué, a ver a ver el agua a ver echarlo ya bebe esto y pruebalo a ver si te gusta esto parece más bien yo no sé a ver ¿cómo está? buenísimo ¿me ha gustado? muy bien es como sabe como yogur así sabe yogur es de frutas es de frutas no tiene que coger cita para orillas no tiene que coger cita esto es amarillo hielo y la viñita porque también es hielo pero este cuchillo no sé yo tiene que ser amarillo pero vamos a probarlo chicos a ver si puedo me parece que estoy haciendo una operación mira no está mal 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 esto está mal en una piña por lo que queréis aprender a hacer médico compréis la media piña que sea o una piña y podéis hacer ustedes como si estuvierais operando mira como una sala de cura mira la corto en trocetín pero tenéis que coger mejores de la misma bueno así me aprendí yo de Chico Chico yo me voy a comer dos de estas y ya pruebo este milocotón y 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